Hola a todas, bienvenidas al canal. Hoy os traigo una receta que me han pedido varias. No es mía, eh. Tengo que decir que esta receta no es mía. Mira, me la han pedido Josefina Fernández, Remedio Reina, una chica que se llama Juana, no me acuerdo el apellido, y me la dio María Jesús García, una suscriptora del canal que le dio la vida. Muchas gracias. Yo en un vídeo comenté que mi hija tenía mucha tos, no nos había dejado dormir por la noche. También, como sabéis, mi hija ha sido una niña que la hacía muy prematura, ha tenido muchos problemas de salud. Cuanto menos recurro a la medicación artificial o química, lo prefiero. Lo prefiero porque cuando no toman antibióticos muy seguidos, por ejemplo, el cuerpo se hace fuerte ante ese antibiótico y luego ese antibiótico no te sirve de nada, te tienen que dar uno más fuerte y así consecutivamente. Bueno, entonces yo comenté lo de la tos, que estaba desesperada porque intento darle miel. Si no tiene nada que son los tos, que no hay un antibiótico detrás, pues claro, yo prefiero algo natural. Entonces esta chica, María Jesús García, fue súper amable, me dio una cita de un jarabe. ¿Qué he hecho? Hemos probado y nos va de lujo. Como ya se nos ha acabado, porque va muy bien la verdad, voy a hacer otro. Entonces he esperado hacerlo porque como me lo han pedido, lo he querido hacer así. Me he tenido que apuntar los nombres, soy un desastre, la verdad. Además, entre tantos comentarios me pierdo. Entonces voy apuntando. Otra cosa, hablando de comentarios, voy a estar dos días en Andorra. En Andorra no tendré cobertura de móvil, de Wi-Fi ni internet, porque allí me sale carísimo. O sea, yo conectar mi internet en Andorra es carísimo. Los ratos que esté en casa de mi familia, creo que lo entenderéis que esté con la familia, con mi nieta, con mi hijo, con mis hermanos, con mi madre, con mi padre. Entonces no voy a estar pendiente del móvil. O sea, digamos que yo durante 48 horas no voy a poder contestar a los comentarios. No os enfadéis, porque no es porque no quiera, es porque no voy a tener cobertura. Si le tenéis algo, muchas tenéis mi Facebook o mi Instagram, o me podéis localizar por Facebook o por Instagram también. Sobre todo las de la dieta, que estoy aquí, que cuando decaigáis, que me busquéis, que yo os animo y si os desmotiváis, necesitáis una buena charla o alguien que os vuelva a motivar, aquí me tenéis. En cuanto al jarabe, voy a empezar a hacerlo ahora, porque me voy a Valencia a buscar a mi hijo para irnos a las 2 de la mañana, salimos para Andorra. Es un viaje muy largo, tengo que pararme primero a comprar unas cadenas, porque en Andorra son obligatorias desde el 1 de noviembre. Y entonces pues tengo que parar, comprar las cadenas, recoger a mi hijo, venir, prepararlo todo, cenaremos, dormiremos 3 o 4 horitas y empezaremos el viaje. Pero no quería irme sin haceros el jarabe, porque con estos fríos que están llegando os va a hacer falta, y de verdad, que va de maravilla. Bueno, mirad, los ingredientes son, a ver que bajo esto, a ver si puedo bajarlo, aquí está, 250 gramos de miel, una cucharada de canela, un limón previamente congelado y rallado, yo lo he triturado con la Thermomix, y un trojito de jengible también picado. Se puede picar más, lo podía haber picado con el limón y hubiera quedado todavía más picadito. Lo que pasa es que, claro, quería hacerlo por separado para que lo vierais, los ingredientes, pero vamos, también podéis, si no os lo queréis comer, ponerlo a laminitas y meterlo dentro de la miel. Bueno, la verdad es muy sencilla. Yo voy a meter un poquito la miel, porque es de esta miel de, me la traen de Almería, los abuelos de mi hija, entonces la voy a meter un minutito al microondas, para que se deshaga y se haga un poquito líquida, para que luego, cuando incorpore todos los ingredientes, se queden dentro y no queden la pasta. Tengo que decir que este jarabe va muy bien. También os digo que si es solo tos, o que estáis tomando una medicación, pero con la tos no podéis dormir, lo toméis. Cintia también me dijo de poner una cebolla abierta en la habitación, también me fue muy bien, mientras podíamos hacer el jarabe. Pero también digo que tenéis que ir al médico, no digáis, ay, tengo tos y fiebre, me voy a tomar este jarabe que ha dicho Eva. No. O sea, el jarabe es para aliviar la tos, pero no es una medicina. O sea, no podéis sustituirlo por un medicamento que os doy un médico. Yo, porque para un tema de solo tos, porque tiene tos, porque tiene la garganta irritada, o porque... Tienes un resfriado y tienes tos porque tienes mocos y esa tos te rasca, te rasca, pero ya estás tomando algo para tu resfriado o para tu pecho, la tos te va bien. O sea, el jarabe te va bien para eso, para la tos, ¿vale? No he dicho en ningún momento sustituir ninguna medicación, acordaros, ¿eh? Bueno, ya está la miel más o menos. Entonces, nada, es tan sencillo como le echo el limón, y ahora es que va a ser un vídeo hoy cortito, ¿eh? Voy a ir echándole el limón, es que está congelado, es como si fuera un sorbete de limón. El limón congelado con cáscara y todo, ¿eh? La piel, todo, todo. Las pepitas, bueno, no sé, si se habrán triturado, pues estarán ahí también trituradas, porque como lo congelé entero tal cual, 24 horas en el congelador y ya está congelado, ¿eh? Yo lo he hecho con la Thermomix, pero con un rallador también se puede hacer. A ver, el jengibre, ahí está, es que es tan sencillo de preparar, jengibre es súper barato, una bandeja con mogollón de jengibre vale 90 céntimos en Mercadona. Una cucharadita de canela, la canela es muy buena y en las vidas de desgazamiento también. También dicen que es afrodisíaca, ¿eh? Así que chicos, chicas, tener cuidado. A ver si ahora los maridos aumentamos la natalidad en España. Bueno, pues nada, ahora esto lo mezclamos bien y hacemos pues la pasta esta que queda aquí como jarabe. Según se vaya fusionando todo, no tiene una pinta muy agradable, pero vamos, que como sabe a miel se puede tragar. ¿Qué no os gusta? Pues triturarlo mucho más, triturar el jengibre, triturarlo todo, hacer una mezcla todo junto en la trituradora, pasáis la turmix, hacéis una crema y listo. Y así es como queda. A ver. Así es como queda. Y la verdad, mmm, es que está bueno. A ver, para que veáis cómo me lo como. Es que es miércoles y a la despensa. El limón, el jengibre apenas se nota, la canela tampoco, el limón sí que te deja un restillo ahí de limón de fondo, pero es miel al fin y al cabo. Está buenísimo. Ya os he dicho que mi hija lo ha gastado, yo lo he gastado, hasta cuando estoy afónica un poco de hablar o del otro día, por ejemplo, ayer que grabé el vídeo que hablé en media hora, madre mía, qué rollo que os solté. Bueno, rollo, era mi experiencia, tampoco no era... Entonces, claro, cuando vine a casa estaba, me notaba muy muy cargada de la garganta, entonces fue tan sencillo como hacer el jarabe, mi cucharadita de jarabe, a dormir y listo. Vuelvo a repetiros, no es un sustitutivo de ningún medicamento, pero si solo tenéis tos, ¿para qué vais a comprar un antibiótico, un jarabe de farmacia? Que además vale 8 o 10 euros, porque yo, mire, este es el que le dieron a mi hija la última vez. pues... Esto era del segundo bote que empezaba, que se tomaba y no se le fue la tos ni lo más mínimo. El cuerpo sí está resistente a lo que sea que el jarabe tiene y ya no le funciona. Entonces, jarabe natural de toda la vida. Los chinos tienen la medicina natural china, no toman químicos, no toman nada. Para muchas cosas es necesario, yo si no fuera por la murcina no andaría, lo tengo claro, porque el dolor no me lo permitiría, estaría metida en una cama enroscada totalmente y no podría andar. Pero si a mí hubiera algo natural que me quitara el dolor, ya creo yo que lo tomaría, por supuesto que sí. No se pueden sustituir las medicinas por hierbas sin conocimiento ni causa, porque no se puede. pero este jarabe nos va a ayudar a esto, a tranquilizar, a suavizar la garganta, a que no tosamos por irritación. Yo digo que con mi hija lo probé y funcionó. Y ahora que vienen tiempos de resfriados, de tos y de todo, os digo que lo probéis, total que vais a perder 200 miligramos de miel, 250 miligramos de miel, un limón, una cucharada de canela y un trito de jengible, vais a perder 4 euros. Creo que los jarabes de farmacia valen mucho más y a veces no nos hacen nada. Entonces, por 4 o 5 euros yo creo que vale la pena probarlo, porque os va a gustar, va a funcionar, os va a ir muy bien y cuando a mí me lo recomendó una mujer, para mi hija, sabiendo por lo que había pasado a mi hija, confié plenamente en ella en hacerlo, porque consideré que nadie le desea el mal a nadie, menos a una niña que ha estado malita. Me lo recomendó, se lo agradezco, no se imagina a ella cómo se lo puedo llegar a agradecer enormemente, porque mi hija desde que pasó esa crisis de tos, no vuelve a tener más tos. De hecho, si algún día se nota que le duele la garganta y tal, se toma la cucharada de la miel, que es miel al fin y al cabo, y no tosen toda la noche, o sea, es increíble. Entonces yo, pues bueno, pues nada, os recomiendo que lo hagáis, que lo probéis, que no os funciona, pues lo tiráis, pero yo creo que no vais a tirar ninguno, porque no va a funcionar a todos. Y para los niños, es que no podemos darlos desde tan pequeñitos a te borraros a medicinas y medicinas, porque se hacen inmunes a esas medicinas. Si solo tiene tos, probamos una cosita así. Si tiene fiebre, mocos, pus, entonces ya no, entonces hay que ir a un médico. Pero si el niño tiene un poquito de tos, y antes de que la cosa vaya más, pues podemos probarlo, no perdemos nada. Bueno, pues eso es todo, recordaros, dos días, solo el fin de semana, os pido mi fin de semana, no voy a subir vídeos, tampoco, se podría programando el ordenador, pero no sé hacerlo. Yo os prometo que os subiré luego un vídeo con todo lo que he hecho en Andorra con mi nieta, básicamente va a ser mamá, a mí con la nieta en brazos, a mí con la nieta en brazos, y a mí con la nieta en brazos. Solo se la devolveré a su madre para que le dé el pecho. Entonces, cuando vuelva a Andorra, sí que os prometo que haré un vídeo bonito, que lo subiré. Que muchas gracias por estar aquí, por estarme este fin de semana, dejadme comentarios, yo los contestaré cuando vuelva, os lo prometo, pero cuando vuelva, ahora no, durante el viaje no, porque prefiero perder ese tiempo con mi familia, los echo mucho de menos, estamos muy lejos, y voy a estar unas solitas con ellos, me voy esta noche, y vuelvo el domingo por la mañana, o sea que comprenderéis que voy a estar 24 horas con mi familia si llega, y de esas 24, 8 vamos a dormir o 10, entonces, ¿qué me queda? Me quedan 12 o 14 horas para estar con todos mis hermanos, son 6 hermanos, mi padre por un lado, mi madre por el otro, mi nieta, mi hijo, necesito ese tiempo con ellos, la familia para mí es muy importante, para mí para todos, yo en Navidad no los tengo, y así aprovecho ahora para verlos, bueno va, que nos vemos en el próximo vídeo, que muchas gracias, contadme cómo os va el jarabe, por favor, hasta pronto, otra vez, hasta pronto, y también qué